¿Elegirán dos nuevos consejeros para la CDH de Chihuahua? La CNDH no denosta a las instituciones, solo señala sus excesos, dice el Ombudsman Nacional. México recibirá al Grupo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y Colombia es felicitada por la ONU por el acuerdo de paz con las FARC. Los derechos humanos también son noticia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles de nueva cuenta en este espacio de noticias. Mi nombre es Aldo Núñez y les estaré compartiendo la información más destacada en materia de derechos humanos. Iniciamos con la información local. En Chihuahua, el Congreso del Estado ha lanzado la convocatoria para elegir a dos ciudadanos o ciudadanas para que formen parte del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, un cargo honorario por un periodo de tres años. Sin definir el método de selección, el Congreso recibirá las solicitudes en la Oficialía de Partes de la Torre Legislativa de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde desde hoy y hasta el martes de la próxima semana, el 30 de agosto. Las personas interesadas deberán llevar su currículum vitae, documentos que comprueben conocimientos en materia de derechos humanos. Además, deben ser de nacionalidad mexicana, no pertenecer a ningún partido político ni trabajar en la función pública. Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, expresó ante los medios de comunicación que el trabajo de la CNDH no es denostar a ninguna institución, sino fortalecerlas. Pero cuando se incurran excesos, lo seguirá señalando. Esto al referirse sobre la recomendación emitida por la masacre cometida en Tanguato, Michoacán, a manos de la Policía Federal. El ombudsman mexicano expresó que están a la espera de la respuesta formal a la recomendación, que acredita las violaciones a derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de 22 personas. La recomendación fue dirigida al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y al gobernador michoacano Silvano Aureoles. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos visitará México del 29 de agosto al 7 de septiembre, para examinar los esfuerzos del gobierno y el sector privado por prevenir y abordar los impactos negativos de las actividades empresariales en las garantías fundamentales. El líder del grupo, Pavel Zulianziga, se refirió a México como un país diverso, recordando que es la segunda economía de América Latina y que cuenta con grandes industrias en diversos sectores, además de importantes empresas estatales en el sector energético. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, felicitó afectuosamente al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, al líder de las FARC, Timoleón Jiménez y a sus equipos negociadores por el largo trabajo y perseverancia para alcanzar el acuerdo final para la paz en Colombia, firmado este miércoles en La Habana. Ban señaló que tras el fin de las negociaciones, será necesario un esfuerzo igualmente decidido y ejemplar para implementar los acuerdos. Por ello, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que se preste todo el apoyo al país sudamericano en esta nueva etapa del proceso de paz. Le doy las gracias por acompañarnos en esta emisión, le invito a que nos comparta su opinión a través de nuestras redes sociales, en Facebook simplemente nos encuentra como DH Noticias y en Twitter como arroba DH Noticias guión bajo. Mi nombre es Aldo Núñez, hasta la próxima.